Siento la voz de Gonzalo Oliveros. Buenas, buenas, buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos las notas. Hay mucho que platicar. Mucho. Oigan, en todas partes del país han pasado en los últimos días lo mismo que sucedió ayer y en otras dos anteriores ocasiones en la Ciudad de México. Los debates para distintos puestos. Ahora se les ha puesto de moda hacer debates en los cuales no debatan, sino actúen. Yo le doy un aplauso a Purificación Carpinteiro. Y le doy un aplauso porque aprovechó bien el presupuesto para encontrar un maestro de la escuela de Lee Strasberg, la escuela demencial de Lee Strasberg. O por lo menos fue con algunos de los egresados de Beatriz Sheridan para actuar estilo novela Televisa en cada ocasión que tenía una intervención en el debate del día de ayer. Bravo, Puri. Es tiempo de Purificación, con todo y media vuelta pagada con nuestros impuestos, tronada de dedos a Claudia Sheinbaum y hasta maquillaje perfecto estilo Soraya Montenegro, alias Itatí Cantoral. Crys in Spanish. Si hubiera sido efectivamente una serie en DVD, al mismo tiempo que en lugar de poner a este traductor a lenguaje de señas, hubiera sido, hubiera puesto Snaps in Spanish. Snaps Fingers in Spanish. Así, dime ahorita qué es el Internet de las cosas. Entiendo, y yo soy alguien que utiliza el Internet de las cosas, lo uso de forma recurrente, ya saben ustedes que mi casa la controla un robot y Alexa, pero de ahí a que un jefe de gobierno sepa cómo es el Internet de las cosas, no, pues primero que sepa cómo sacar de la pobreza a la gente. Pues sí. No, así tendría que ser. Bueno, ¿todos contra Sheinbaum? No, casi todos, pero creo que Claudia Sheinbaum iba como muy puesta a decir, voy 30 puntos en las encuestas, no necesito nada más. O sea, los de Morena ya no necesitan nada más. No, sí. No, a ver. No, pues ya se sienten hechos. No, no, no. Y la Morena pide, ya no. No, Andrés Manuel López Obrador ha dicho dos cosas importantes en los últimos dos días. Una, el arroz no está cocido. Ah, bueno. O sea, hay todavía que, o sea, las encuestas dicen algo, pero la gente tiene que entender que una cosa es la encuesta y otra cosa es ir a votar, así que vaya a votar, porque si no va a votar, pues no se gana. Y la siguiente, no entran provocaciones después que el día de ayer hubo esto de Zafarrancho, San Quintín, en Hidalgo, en Pachuca, en donde gente que, pues no sé si eran infiltrados, enviados, como quieran decir ustedes, pero gente comenzó a agradecer unos a otros y dijo, ya, ya, tranquilos, ya, ya, serénense, por favor. Y ya serenados, seguimos con el mitin. Está bien que diga que no a la violencia y que no está cocido el arroz. A mí me parece sensato decirlo. Ahora, además es real, no está cocido el arroz, no hemos votado. Yo entiendo, yo entiendo que se vale todo en este tiempo. Hoy en la mañana hablé con el presidente del Frente Nacional por la Familia, ¿no? Que más de 100 candidatos traen su pulserita de que tuvieron acercamientos con el Frente. Y entonces lo que decía el del Frente es que muchos de esos candidatos se habían comprometido con la agenda del Frente. No del Frente por México, del Frente Nacional por la Familia. Entre otras cosas, la agenda dice que se regularice o que se penalice el aborto en todo el país. Con palabras más elegantes, por supuesto, y que no se permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. El problema es que eso ya está legislado en la Ciudad de México, por lo pronto, y en el país con la Suprema Corte de Justicia. Entonces, cuando estos candidatos le dicen al Frente que sí y a otras instancias que no, pues hay incongruencia. Hay que decirlo, pues yo sí prefiero candidatos congruentes para saber si votas por ellos o no. Así como Miquel Arriola que dice sí a esto y no a esto. Ya uno ya sabe a lo que se tiene, pero si al Frente le dicen que sí y a otro público le dicen que no, pues no está bonito. También estos videos, ¿viste el video de piensa en su voto porque hay que votar por aquellos que son católicos, ergo vote por José Antonio Meade? Y no hagan eso, porque qué bueno que el señor Meade sea católico. Me da mucho gusto que lo sea, igual que el señor Anaya que tiene su Virgen de Guadalupe entrando en su casa, que le regaló a su suegra cuando se casó con Carolina. Pero no van a votar dependiendo de sus creencias religiosas, van a votar a partir de su capacidad. Van a votar a partir de sus propuestas, digo, van a gobernar a partir de sus propuestas, van a gobernar a partir de su talento, de su capacidad, de su conocimiento técnico, científico, político. Entonces, dejemos la religión de un lado por un momento. Que todos vayan a misa, que todos recen, que el primero de julio antes de votar vayan... La humilidad del próximo domingo va a ser muy importante, ¿eh? ¿Sí? Claro. Por supuesto. De mí se acuerda. Sí, pero vuelvo al punto. Supuestamente no tendrían que meterse. Yo diría que no. No, no, no deben de meterse. Es un Estado laico. Yo diría que no. Pero chequen nada más la humilidad del próximo. Yo lo que creo es, si van a votar por creencia, traigan al Papa Francisco. O sea, ¿no? O sea, ya a esas vamos. Pues eso es cierto. A propósito, gracias a la comunidad judía que me mandó circular de que condenan lo que estaba pasando en los campos, de estos campos de detención. Qué bueno que lo hicieron después de escuchar este programa. Gracias por esa carta. Lo valoramos. Ustedes siempre van a tener voz en este espacio. Y sabemos que muchos de ustedes no los representa, evidentemente, Netanyahu. Que ya viste que van a meter, que hay cargos en contra de la esposa por malos manejos financieros. Pues, ¿qué creen? No sé si es para curarse en salud. Me parece... Me ofende, fíjate. Melania Trump visita el centro de detención en Texas que alberga a los niños separados de sus padres. Visita. A mí no me ofende. No, hombre, ¿cómo visita? Que lo suelten. Te digo por qué no me ofende, y ojalá y así fuera, ver a la esposa de Trump por fin decir, mi esposo no está actuando de forma adecuada. Así que yo voy a ver a estos niños que yo ya dije que estoy en contra de la política que puso mi esposo, que fue lo que hizo. A propósito, ¿viste el mitin de ayer de Trump? Sí. En donde dijo todo lo contrario al decreto, es que se quejan de cómo tenemos a los niños, y no se quejan de los niños norteamericanos que son azotados por la inseguridad de estos migrantes. No, señor. Se los dije ayer, y se los reitero hoy, puras palabrerías soltó Trump porque tuvo presión internacional. Eso es todo. Porque todo el mundo presionó a favor de estos niños. Todo el mundo. Sí, así es. Entonces, ha de haber sentido pasos en la azotea diciendo, uy, no va a caer mi popularidad, cállate, no va a tener rating. Entonces digo que ya no lo voy a hacer, pero no digo cómo enmendar lo que ya hice, y pues ahí les doro tantito la píldora, porque al cabo voy a hacer lo que se me dé mi gana. Bien, para terminar y irme, dos cosas rápidas. Además, Instagram salcó el día de ayer su servicio de videos largos, en donde pueden subir desde un minuto hasta una hora completa, en donde lo que quieren ahora es que se han dado cuenta que la gente está viendo televisión en teléfonos inteligentes, que hagas tu canal de televisión, pero así, en vertical, que es como la gente ve los teléfonos actualmente. Y hoy es el día de la selfie. ¿Qué, nos vamos a tomar una? Es el día de la selfie. Yo ya me tomé la mía. No, conmigo. Yo voy a tomarte la tuya, Fernanda. No, 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 no quiero. Sí, aquí. Me escondo. No, no, sí. A ver, ven. No, aquí yo te voy a tomar la tuya. Así, listo. Es selfie, no es foto. Ah, entonces tómate la selfie, porque ya está gritando la productora como... ¿Puedes venir, por favor, a una foto? La espada del fray Bernardino de Zagúl, que no es selfie, ¿no? Es tu selfie. ¿Puedes venir a una foto? No, eso no es selfie. Ahí está. ¿Y dónde estás tú? Pues no sé. Ahí está. Me me casé el brazo, ahí voy. Ahí está. Una, dos. No, me estás tomando una foto a mí, no tú. Ahí está ya. La vamos a subir. Ahí salió nada más mi ojo.